Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista que realizamos como cada miércoles por las pantallas de Canal 30 en su noticiero Voz Regional. En esta oportunidad nos acompaña Doña Ana Cecilia Retamal, quien es directora regional del Cenami. Directora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Daniela, por la invitación. Un saludo cordial y afectuoso a todos los amigos y los vecinos de la comuna y la provincia de Linares. Directora, bueno, para contarles también a las personas que nos observan durante esta jornada, les contamos que en Linares hay cuatro residencias de vida familiar donde viven algunos niños entre 0 y los 18 años. ¿Cuál es la realidad regional? ¿Qué niños, efectivamente, directora, son derivados a estos recintos y en qué circunstancias? Bueno, primero, Daniela, para comentarles a la comunidad también y se enteren de cómo ingresan nuestros niños y de por qué ingresan nuestros niños a residencias. Efectivamente, acá en Linares tenemos cuatro residencias, que es una de lactantes, otra de preescolares, una de adolescentes, mujeres y otra de niños exclusivamente. Todos estos niños ingresan por tribunal de familia. Eso es importante mencionarlo y dejarlo claro. Pero cada uno de nuestros niños debe tener un respaldo atrás de tribunal de familia. Finalmente son ellos quienes deciden qué niños ingresan y qué niños no ingresan a una residencia. ¿Esa decisión es de exclusiva responsabilidad? De exclusiva responsabilidad del Poder Judicial. Nosotros somos un organismo auxiliar del Poder Judicial que ejecutamos lo que los tribunales nos mandatan, tanto en la línea de responsabilidad penal a la docente como en la línea de protección de derechos. O sea, en otras palabras, los tribunales son los que deciden en definitiva si los niños van o no a los hogares y una vez que se toma esa decisión, ¿ustedes efectivamente actúan? Exactamente. Y ahí asumimos nosotros dos cosas. Primero, el cuidado integral del niño, el cuidado respecto de la salud, de la educación, de que esté estudiando, de que esté en óptimas condiciones y su situación de salud integral. Y también asumimos la responsabilidad de trabajar con la familia, si existe en esta familia, o de despejar rápidamente si no existe familia para poder iniciar los procesos de adopción. Recordemos que el derecho de vivir en familia es uno de los derechos fundamentales de nuestro niño. Es decir, ustedes trabajan dos áreas, el tema del niño por un lado y el tema familiar. ¿El objetivo en definitiva es que el niño se reintegre a su familia nuevamente? Lo más rápidamente a su casa, de hecho, o a su familia, o con familia extensa. Aquí también nosotros despejamos no tan solo a los padres, sino también a los abuelos, a los tíos, por línea materna y paterna. Siempre buscamos a alguien que se haga cargo para que el niño no esté en residencia. Y nosotros tenemos plazos de trabajo. Nosotros tenemos plazos desde que el tribunal nos envía un niño, tenemos plazos de tres meses para despejar, seis meses para intervenir, ocho meses para ver la posibilidad de que el niño pueda o no pueda volver a trabajar con familia. En ese sentido, hoy toda una evaluación efectivamente de la realidad del niño de que este no puede estar en su hogar, o sea, no es solo que ustedes reciban la denuncia. Y en ese sentido, directora, una vez que ustedes reciben la denuncia, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo operan estas denuncias? Si alguien es testigo de una situación de maltrato frente a un niño y decide denunciar, ¿qué pasa con esa denuncia? A ver, acá hay dos líneas. Primero, las denuncias que se puedan efectuar a través de los colegios, de los hospitales o de cualquier funcionario que tenga una responsabilidad pública debe realizar la denuncia en el organismo correspondiente. Y la otra línea que es la denuncia de la ciudadanía en general. Cada ciudadano puede denunciar, o en alguna institución pública, escuelas, municipios, hospitales, o a través directamente de nuestro programa o de nuestra oficina regional, a través de internet, en línea, o puede ir presencialmente. La denuncia puede ser anónima o puede ser con nombre. Acá lo importante es, Daniela, recalcar que cuando nosotros sabemos que estamos ante un hecho de vulneración grave para un niño, hacer la denuncia. La verdad es que los días, los minutos, los años de los niños son sagrados. Y un año que dejemos pasar es un año que se pierde de que este niño pueda reconstituir un hecho grave para él. Directora, bueno, volvamos al tema de la residencia de vida familiar. En el último tiempo se dio a conocer un informe en el que se detallaba que más de 800 niños fallecieron estando al cuidado derechamente en las residencias de vida familiar, bien digo, o en algunos programas que ofrece el Sename. Esta realidad, ¿cómo aterriza la región del Maule? Primero, Daniela, bueno, agradecerte la pregunta. La verdad es que para nosotros este es un tema que nos tocó transparentar y nos tocó asumir y lo estamos haciendo con todo el cuidado y el respeto que se merecen no tan solo estos niños, sino también las familias, pero también la comunidad, la comunidad de la región del Maule, la comunidad de Chile. Esta cifra para nosotros es tremendamente dolorosa. Efectivamente, nosotros tenemos durante el año chicos que por causas médicas, que por causa de salud o por negligencias también, pierden su vida. En la región del Maule, la cifra exacta no la puedo entregar porque es parte de la investigación que se está llevando a cabo a nivel nacional, pero sí comentarte que tenemos una cifra aproximadamente desde entre 6 a 12 casos más, ¿no? Desde el 2005 a la fecha. ¿A nivel regional? Sí, a nivel regional que tenemos que estar en investigación. Muchos de estos casos, el 70% son por causas de fallecimientos físicos, por causas de fallecimientos de niños que fallecieron por discapacidad física cognitiva o que fallecieron en residuos hospitalarios. No obstante, estos niños igual estaban ingresados en uno de nuestros programas, por lo tanto figuran como registro del CENAME también, ¿ya? Pero también es bueno despejar esto y que la gente no crea que en nuestra residencia no se hace la pega o no se entrega el cuidado a nuestros niños. Tenemos denuncias, sí las tenemos, y cada una de estas denuncias, sea de instituciones directas dependientes del CENAME o de instituciones colaboradoras como la residencia, nosotros recibimos la denuncia y procedemos a la investigación, al sumario correspondiente o a denunciar al Ministerio Público cuando son constitutivas de él. Y en ese sentido, directora, se están realizando sumarios a nivel nacional sobre distintas situaciones, acá para lo que es la región del Maule. ¿Hay sumarios, hay denuncias? ¿Qué ha pasado con estas situaciones? Tenemos denuncias por negligencia, tenemos denuncias por maltrato de los educadores, de los funcionarios y también denuncias de terceros. Y todas están en proceso, todas están en curso, nosotros hemos sido muy taxativos en ese tema. No podemos nosotros ser la institución que despeje si procede una denuncia o no, que sea el Ministerio Público y el organismo correspondiente quien despeje esas situaciones. Nosotros debemos denunciar. Cuando ustedes reciben una denuncia, ¿cuál es la forma de operar acá? ¿Ustedes desvinculan a este funcionario o sigue realizando sus funciones mientras se concreta, digamos, el sumario? Nosotros sugerimos, porque nosotros también es importante que la comunidad sepa, como no somos los administradores directos de la residencia y existe un organismo colaborador que es un privado que administra la residencia, nosotros siempre sugerimos las contrataciones, las desvinculaciones o las separaciones de funciones de los funcionarios. Finalmente son las instituciones quienes deciden si lo hacen o no. Pero nosotros como organismo supervigilante, por así decirlo, claro que sugerimos a los representantes de las instituciones el hacerlo o no hacerlo. ¿Hay algunos sumarios que han finalizado en estos últimos años? Por supuesto que sí. ¿Cuáles fueron los resultados? Mira, tenemos distintos tipos de situaciones, Daniela, desde solicitar el cierre de la residencia hasta efectivamente despejar y verificar que la denuncia no tiene asidero. Tenemos varios tipos de situaciones, pero en cada una donde haya que procederse, procede como corresponde. Tenemos cierres en la provincia de Curicó, donde nosotros decretamos que por funcionamiento las instituciones no podían seguir funcionando porque no cumplían con los estándares o las líneas técnicas que nosotros solicitamos. Pero también tenemos instituciones en donde se ha salido el funcionario sin culpabilidad alguna. Con respecto al cierre del hogar que usted ya me mencionaba, ¿qué pasa con esos niños? ¿Fueron reubicados? Los niños son reubicados en otras residencias y inmediatamente nosotros volvemos a licitar el proyecto de residencia a otra institución que quiera hacerse cargo y que pueda trabajar también con estos niños. Tratamos en lo posible de no sacar a los niños de la región, porque eso significa desarraigarlos de su región de origen y muchas veces de su familia. Por lo tanto, buscamos o que un nuevo colaborador quiera hacerse cargo y responsable de trabajar con nuestros niños y con nosotros, o de trasladarlos o reubicarlos en otras residencias. Directora, ya para ir cerrando la entrevista, ¿cuál es el mensaje que se entrega desde esta institución a la ciudadanía? Porque sabemos que ha sido un año complicado para el Sename. La verdad que se han dado a conocer cifras y también situaciones irregulares. ¿Cuál es el rol que cumple actualmente el Sename en el país? La verdad, Daniela, es que es muy importante. Como comenzamos la entrevista y te dije al inicio, efectivamente somos una institución que, por las complejidades que atendemos de los niños, recordar que son niños vulnerados en sus derechos y que han sufrido maltratos importantes en su vida, son niños con muchas complicaciones. Tenemos niños con abuso de sustancia, sobre todo los adolescentes, y tenemos niños que han sufrido maltratos y negligencias graves, violaciones, maltratos físicos, que son difíciles de reparar. Hoy día somos una institución que nos hacemos cargo de eso, pero que no podemos hacernos cargo de la totalidad integral del niño. ¿Y a qué me refiero con esto? De la salud, de la educación, de la parte comunitaria. Y hoy día estamos dando cuenta que somos una institución que queremos transformarnos, que queremos poder entregarle esta respuesta a los niños, pero que el Estado también nos respalde en esto. Somos una institución que nace para trabajar psicosocialmente con los niños y hoy día ya no podemos trabajar psicosocialmente con ellos porque requieren de otras aristas, como la salud, como la educación, como la integración a la comunidad. Por lo tanto, hoy día para nosotros esta crisis que estamos dando a la luz y que estamos encarando a través del gobierno tenemos toda la intención y la voluntad y así nos demanda la ciudadanía de hacerlo, pero también nosotros lo vemos como una oportunidad de mejora. Aquí hay un sector que como Estado estamos al debe. Los niños vulnerados en sus derechos son un sector de Chile que el Estado de Chile, independiente del gobierno de turno, ha tenido olvidado a Daniela y que hoy día nosotros estamos dando la cara y estamos haciéndonos parte de buscar la solución. Por lo tanto, para nosotros esta crisis significa una mejora, una oportunidad de mejora para darle mejor calidad de vida y condiciones a estos niños. Ahora, lo ideal es no tener ninguno de nuestros niños en la institución. Y ahí el llamado es a la comunidad. A la comunidad primero a denunciar las situaciones que ustedes estén visibilizando como causales de delito o causales de negligencia, pero también al cuidado que nosotros, primeramente en la familia, segundamente en la escuela y tercero en la comunidad, debemos darle a nuestros niños. Siempre lo digo y en cada una de las instituciones colaboradoras que voy, lo insisto y lo recalco, que los niños no son exclusividad del Sename, ni de un gobierno de turno, ni de una institución. Los niños son de la comunidad, los niños son, en este caso, la región del Maule y los responsables de ello, que por lo demás no son el futuro, son el presente. Somos todos, Daniela. Directora, muchas gracias por su tiempo y por habernos acompañado durante esta jornada. Gracias a ustedes por la invitación, por supuesto. Directora, la verdad es que nosotros también nos sumamos a esta reflexión. Efectivamente, el Estado tiene una tarea pendiente con los niños que son usuarios del sistema del Sename, ya sea a través de los hogares o también de los programas que tiene esta institución en las distintas comunas de la región del Maule. También es una tarea en la que podemos colaborar como sociedad y aquí podemos ayudar, digo, a estas instituciones. Bueno, esto ha sido la entrevista que realizamos, como cada miércoles, las pantallas de su canal 30. No nos queremos despedir sin antes agradecer al local como en casa que nos recibe durante todos los miércoles. Nos encontramos en una nueva oportunidad.